En Radio Sevilla, Cruz de Guía, pasión por Sevilla. ¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a Cruz de Guía en este martes 5 de abril, todavía con el eco del programa especial que realizábamos anoche desde el Salón de Actos de la Fundación Caja Rural del Sur, donde el artista José Tomás Pérez Indiano presentaba la magnífica pintura, ese perfil derecho de la Esperanza Macarena, que va a ilustrar este año el programa de manos de Cruz de Guía Pintura. José Manuel García, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Que hoy preside, aquí la tenéis justo a mi vera, este estudio Iñaki Gabilondo de Radio Sevilla y que no para de recibir para bienes en las redes sociales. Y que acabamos de intentar descifrar ese misterio que ayer decía el propio autor, que en la lágrima parece ser que hay algo. Él decía que sí, no nos dijo que, y aquí estábamos cada uno viendo, y yo creo que es lo mejor que ha podido hacer, porque ahora cada uno nos sugiere una cosa y yo me quedo ahí con lo que me sugiera. A mí lo que pasa es que me dijiste que era un torero y me parece un torero, y él le hablaba ayer de una virgen muy terrena, una cara muy torera. José Lito el Gallo, el monumento en la puerta de la Basilia, bueno, ya sabéis. Para bienes y la pregunta de turno, ¿cuándo y dónde se recoge el programa de manos? La cuestión es que se presenta mañana en la Fundación Cajasol, junto con la entrega de la Rosa de Pasión al Centro de Apoyo Infantil de la Esperanza de Triana, y el jueves, además, edición especial de hoy por hoy, desde la Seta de la Encarnación. Allí vamos a repartir todos los programas de manos que podamos, García. Se va mañana Cajasol, alguno se lleva, pero el grueso se va a repartir en la Seta de la Encarnación, y una vez que se empiece a repartir allí, son más o menos a esa misma hora, o de la tarde ya, lo pueden también recoger en Radio Sevilla. Sin olvidar que te lo puedes descargar en el teléfono, en la app del programa de manos de Cruz de Guía, se puede descargar de manera gratuita en el teléfono móvil, ahí tenéis también toda la información. El encanto del papel sé que es el encanto del papel, pero el que se quede sin el programa de mano en papel lo puede descargar en su teléfono móvil. Así las cosas, hoy recobramos el formato habitual del programa de los lunes, aunque estemos a martes, con lo que tendremos especial final de temporada del No hay que hacer de esto una tragedia, nuestra tertulia, y el último, hay que o descierre que llevará la firma de Juan Romero Prieto. Pero antes hablaremos de la Asociación Española contra el Cáncer, que quiere implicar e implicarse cada vez más con su día a día, con las hermandades sevillanas. Y saludaremos al hermano mayor de Pasión y Muerte, Javier Ibáñez, a tan solo horas de que Jesucristo sea trasladado mañana miércoles desde la parroquia del Buen Aire hasta los Salesianos de Triana, desde donde, ya sabéis, saldrá el próximo Viernes de Dolores. A todo esto ya solo quedan cinco días para que sea Domingo de Ramos. Zones de Macarena para recordar lo que está ocurriendo a esta hora de cultos. Continúa el centenario a la Virgen del Valle, comienza hoy el trigo a la Virgen de los Dolores de las Penas de San Vicente. En San Benito tenemos Vía Crucis con el Cristo de la Sangre. En San Esteban, Meditación ante el Señor de la Salud y Buen Viaje, con posterior subida a su paso profesional. En el Baratillo ha comenzado a las ocho y media de la tarde, en el Teatro de Capitanía un concierto de la Banda del Carmen de Saltera. El Cristo de la Sagrada Lanzada está siendo trasladado a su paso. Y en la Fundación Cajasol ha tenido lugar la entrega de los decimos premios Gota a Gota. Recuerda ahora las líneas de contacto con el programa, el correo electrónico cruzdeguia.com. Estamos en Facebook, Cruz de Guía Sevilla. Hoy podéis seguir, os saluda a todos. Además estáis viendo el cuadro de la Esperanza Macarena, la emisión en Facebook Live y en el YouTube de Radio Sevilla. En Twitter somos arroba cruzdeguia.com. Nos ha escrito Nuria Barrera, la pintora Nuria Barrera, que ayer estuvo en el programa, estuvo encantadora y siempre apoyando a José Tomás Pérez Indiano, a su compañero y a su buen amigo. Y hoy nos escribe enhorabuena al programa y a mi querido Pérez Indiano por llenar los días grandes de esperanza. El WhatsApp de Radio Sevilla, el 609 16 0606, en la técnica Borja Troya, comienza Cruz de Guía. Cruz de Guía, pasión por Sevilla. Son el finales de Macarena, de Abel Moreno, para saludar esta noche en Cruz de Guía, 9 y 5 minutos de la noche a Ignacio Sánchez Mejía, secretario del Consejo Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer en Sevilla. Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Y bienvenido. Antes que nada, contamos la intrahistoria del porqué de esta entrevista. Fue precisamente el jueves pasado que estuvimos haciendo nuestro programa en la basería de San Lorenzo. Estábamos García y yo, después de ver al señor del Gran Poder, sentados allí en la plaza de San Lorenzo, y pasó junto a nosotros Enrique Esquivias, el que fuera hermano mayor del Gran Poder. Se detuvo con nosotros y nos contó, Paco, algo habría que hacer con la Asociación Española contra el Cáncer y la implicación que quiere tener con las hermandades y que las hermandades tengan con ellas. Y ese es el motivo por el que está con nosotros Ignacio esta noche aquí. Le mandamos un saludo a Enrique, que bueno, no ha podido estar con nosotros esta noche, pero viene en su lugar Ignacio Sánchez Mejías, como digo. Y ese es el objetivo, implicarse e implicar a las hermandades de Sevilla en el día a día de la asociación. ¿No, Ignacio? Efectivamente, esto es una idea de Enrique Esquivias, además el que lo está llevando a la práctica, porque la idea de la asociación es darnos a conocer lo que hace la asociación a las mayores personas posibles. Entonces, una de las vías de darnos a conocer a todo el colectivo de hermanos de las cofradías, a través de sus redes, a través de su página web, que son muchísimos y muy numerosos, es para darnos a conocer lo que le podemos ofrecer a todas esas personas, por si alguno, desgraciadamente, tiene cáncer, o algún familiar, o algún amigo, para que sepan que siempre tendrán el apoyo de la asociación. Porque lo que dejáis claro desde el primer momento es que con esta iniciativa no pedís tanto como ofrecéis. Efectivamente, nosotros, la asociación en el final de cuando alcance es una asociación que, si me permite dos minutos, se lo explico también, es para que tus oyentes tengan una idea de lo que hacemos. Es una asociación que ya tenemos muchos años, desde el año 53. Estamos cerca de cumplir los 70 años. Es una asociación que se nutre fundamentalmente de recursos privados. Pero, vamos, cuando digo fundamentalmente, es más del 90%. Y de este 90%, el 80% son las cuotas de sus socios. Tenemos más de 500.000 socios en España. Con lo cual, de alguna forma, podemos decir que nuestro presupuesto arrancamos todos los años con una gran parte del presupuesto cubierto para poder hacer todas las cosas que necesitamos. O sea, no tenemos que estar a la espera de subvenciones públicas ni en la espera de algún evento especial, sino que ya con lo que llevamos ya ganado de nuestros socios año a año, podemos hacer no todo lo que queremos, evidentemente, pero sí una gran parte. Y nuestra actuación, básicamente, son tres pilares. El primer pilar es la prevención. Nos dicen los expertos que cerca de un 40 o 50% de los cánceres serían evitables con una buena prevención. Entonces, en prevención hacemos una prevención, por así decirlo, primaria, que son información, pues, hacer actuaciones contra el tabaco, contra la obesidad, con estilos de vida saludables. Y después una prevención secundaria, que son ya todas las ayudas que le prestamos al Servicio Andaluz de Salud de todos los cribados que hay, pues, de detección precoz de cáncer de mama o de sangre oculta en heces, etcétera, etcétera. Después, la segunda parte, que es la importante y es la que también le queremos dar a conocer a todos los hermanos de estas cofradías, es la ayuda. La ayuda al enfermo y a su familia. Entonces, tenemos una ayuda, por así podemos decir, es una ayuda psicológica, en la cual, pues, nuestro psicólogo y nuestros voluntarios, pues, ayudan a las personas con cáncer, en fin, proceso de defunción, lo que quiera que sea, ayudan hospitales, una ayuda social, en la cual, pues, orientamos temas laborales, temas sociales, prestamos ayudas económicas a la gente que no puede, tenemos también camas para los enfermos, las familias que vienen de fuera de Sevilla que se puedan quedar a dormir en Sevilla sin que les cueste dinero, ayudas en material sanitario, camas, sillas, pelucas, en fin, una serie de cosas. Y después también tenemos una ayuda médica, orientación médica, acompañamiento a los hospitales, etcétera, etcétera. Y el tercer pilar es la investigación, como nosotros lo hacemos a través de la Fundación de la Asociación Española contra el Cáncer. Tenemos una educación de cerca de 200 millones al año, con lo cual, pues, somos la entidad privada que entendemos que más dedica de recursos a investigación al cáncer. En fin, somos una asociación, digo, muy grande, tenemos ya cerca de 1.000 empleados, perdón, sí, cerca de 1.000 empleados, los cuales 650 o así se dedican a la misión. O sea, esto que te voy explicando, más de 30.000 voluntarios en toda España que nos ayudan. Y esto es lo que le queremos decir a las hermandades, a través, o sea, a las hermandades, a sus hermanos a través de las hermandades. Oye, si os pasa algo, estamos aquí para ayudar. ¿Y cuál es el plan? ¿Cómo se lo queréis hacer llegar a las hermandades? Porque hoy, bueno, lo estás contando aquí en Cruz de Guía, nos consta que mucha gente de las cofradías escuche nuestro programa y se van a enterar de todo ello, pero supongo que habrá un plan para llegar a todas y cada una de las hermandades. Sí, sí, la idea de Enrique es reunirse con todas las hermandades, con toda la Junta de Gobierno, con los hermanos mayores, y con la idiosincrasia de cada una, que poderle que ya decida la hermandad cómo quiere hacer llegar nuestro mensaje a sus hermanos. Fundamentalmente yo, vamos, desde el punto de vista que lo miro ahora, pues será a través de los correos electrónicos suyos, a través de sus redes sociales, a través de su página web, para explicarle esto que yo te he dicho en pocas palabras, pues explicárselo en muchas palabras, y decirle qué es lo que les podemos ofrecer a la persona cuando cae enferma o cuando le cae enfermo un familiar, que no se sienta solo, que es lo que intentamos hacer. ¿Podéis ser un oasis en el desierto que es la enfermedad, cuando cae en una casa, cuando cae en una persona? Podéis ser, bueno, las hermandades pueden ser un oasis al que llegar rápidamente, ¿no? Porque, bueno, el hermano sabe que existe esa posibilidad de que la hermandad te orienten en un caso de esos. Puede ser importantísimo. Nosotros, ten en cuenta que nosotros intentamos llegar donde no puede llegar el Servicio Público de Salud. Evidentemente la labor que hace el Servicio Público de Salud es el 95%, que son los que curan. Nosotros, evidentemente, no curamos, ellos curan. Pero nosotros podemos ayudar. Entonces, la situación de shock en la que se encuentra una persona cuando se le comunica que tiene cáncer es tan grande que entendemos que necesita cierta ayuda. Entonces, si toda persona o la mayoría de las personas saben que existimos y saben que les podemos ayudar, no ya que te pase a ti, sino que le pase a un amigo, un familiar o a otro hermano. Y, oye, pues mira, yo voy a hablar de la Asociación Española con tal cáncer, que son servicios gratuitos, que levantas el teléfono 24 horas los 365 días del año y te puedan ayudar en lo que necesites, tanto ayuda psicológica como consejos laborales, como cualquier situación que ellos puedan... Esa es la idea que tenemos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo digo, con cada hermandad, pues son entrevistas personales con sus intercubiernos y con sus hermanos mayores y ya cada una dirá cómo quiere hacerlo ella, porque van a ser cosas de la hermandad. Ignacio, ¿y cómo pensáis que pueden responder las hermandades? Y lo pregunto porque, por ejemplo, ahí está el caso del doctor Pérez Bernal, José Pérez Bernal, con el proyecto de donación de órganos, que las hermandades lo han hecho suyo. El año pasado recibieron la rosa de pasión de Curudeguía como labor social al conjunto de las hermandades que apoyan ese proyecto de donación de órganos. Si hacemos un paralelismo, supongo que pensaréis que las hermandades van a recibiros con los brazos abiertos. Hombre, ojalá pudiésemos llegar a esa situación con el doctor Pérez Bernal y todo el programa de donación de órganos. Hombre, nosotros vamos a empezar ahora. O sea, la idea es poder llegar ahí. ¿En cuánto tiempo? Pues no, no lo sé. Yo entiendo que las hermandades sí nos deben de recibir con los brazos abiertos porque, como tú decías antes, no venimos a pedir, venimos a dar, venimos a enseñar lo que tenemos para que nos utilicen. Porque la idea, la finalidad, la misión de la asociación es poder servir. Si no te llaman, pues tú no sabes, o sea, hay muchísima gente, los índices de penetración definitivamente no son altos, lo cual no quiere decir que sea malo, sino que a lo mejor no nos necesitan, pero sí queremos que todo el que nos necesite nos llame. Que no sea por no conocernos, sino que los conozco, pues los llamo. Porque a veces no nos hacen falta porque tienen hoy ellos medios propios para poderse hacer la orientación que ellos necesiten, pero a veces otros que no lo tengan, pues por lo que nos conozcan. Que sepan que puedan acudir a vosotros. Que sepan que pues ya lo digan nosotros. Yo entiendo que la hermandad nos debe recibir bien, evidentemente. No obstante, está claro que la Asociación Española contra el Cáncer en este caso ofrece, pero está abierto también, a recibir colaboración en forma de voluntariado. Y quiero hablar del proyecto Sonrisa de Paz, del que hace poco tuvimos aquí al hermano mayor del Carmen, a Manuel Luis Pazo, un proyecto de voluntariado con la infancia, cuando un familiar tiene cáncer, que va a poner en marcha la hermandad del Carmen en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer. ¿Estuvo contándonos aquí en nuestro estudio el hermano mayor del Carmen y a eso estáis abiertos? ¿En que en cualquier momento surja cualquier posibilidad de voluntariado? Nosotros estamos abiertos a cualquier colaboración de cualquier entidad. De hecho, estamos firmando convenios con muchísimas entidades precisamente para esto. Hemos firmado convenios con la Universidad de Sevilla, con empresas para podernos dar a conocer. La labor del voluntariado en la asociación es fundamental. Tenemos 30.000 voluntarios en España. No seríamos nada sin los voluntarios. O sea, los voluntarios son nuestra arma. Nosotros, de alguna forma, los empleados están para darle apoyo a los voluntarios. Tenemos voluntarios, digo, que acompañan hospitales, que acompañan en las casas, que los que no pueden van a hacer la compra, van a hacerle recao, van a llevarlo en coche, nos traen de los pueblos en coche. O sea, que la labor del voluntariado es fundamental. Y, evidentemente, cualquier iniciativa de cualquier persona que nos pueda aportar voluntarios, bienvenida. O sea, es como lo que dicen, oye, si no los conocemos, no los podemos utilizar. Pero si ellos dicen, oye, tenemos aquí un colectivo que os puede ayudar como voluntarios, encantado de la vida. Es un ejemplo que queríamos poner. Y cuánto, en todo esto, cada vez que hablamos de este tema, yo me acuerdo mucho de nuestro Valentín García Sandoval, nuestro compañero, muchos años aquí en Radio Sevilla, después en Canal Sur, falleció a causa de un cáncer e hizo popular aquel cirio del yo me curo, que fue en muchos pasos de palio. ¿Cuánto del espíritu del yo me curo tiene todo esto de lo que estamos hablando? Todo, ¿no? Todo. Bueno, eso no está regulado. La esperanza y el ánimo no sabemos lo que cura. Los médicos no nos lo dicen. Pero sí pensamos que la actitud que se tenga frente a la enfermedad es importante. Yo también escuché muchas veces, emocionado también a algunos decir que eso, que yo me curo. Y lo que decía Michael Robinson también, que el cáncer me matará un día, pero no me va a matar todos los días. Entonces me matará el último, pero mientras tanto no me va a matar. Hay que seguir. Entonces hay que seguir. Y entonces, bueno, bajo esta forma estamos intentando. El cáncer es una enfermedad que afortunadamente vamos avanzando mucho. O sea, hay cánceres que ya, o sea, el de mama, que antes era un horror, estamos ya en un 90% de supervivencia. Lo que sí tenemos que intentar es que todos los medios que se ponen a nuestro alcance, utilizarlo. Yo he comentado esto del cáncer de colon. El cáncer de colon es el de mayor mortandad en España ahora mismo, pero afortunadamente hay herramientas que pueden hacer una detección precoz, que es un test este, porque tenemos una campaña de otro test, ya que somos expertos en un test, hemos dicho, bueno, otro test no nos importa, a mí este no hay que, no te duele, o sea, este no hay que hacer nada, o sea, nada más que cojo un poquito de ese y me dieron en un sobresito y mandarlo gratis todo. Y eso te salva la vida. O sea, lo que intentamos hacer, transmitir en este tema de prevención, es decir, si te toca cáncer igual te mueres. Y los cánceres no sabemos por qué vienen, en alguna parte sí, pero por lo menos que lo que esté de nuestra mano, ponerlo. O sea, si el SAS pone a mi alcance unos test, porque yo podría autorizarlos, pero es que los test que el SAS ha conseguido ya llegar, que esto sí que tiene mérito, casi a un 90% de la población diana en el cáncer de colon, la respuesta que le da la población es que se lo hace el 21%. Entonces, me decís, me dice, bueno, ahí hay un 80% que le da igual hacer el o no. Aceptar su miso, claro. Pues me dice, ya que nos pone esto en nuestros medios, vamos a utilizarlo. Y con eso mucho. O sea, hay que intentar que no nos coje, porque lo vamos a hacer. Para eso estamos nosotros, y después para ayudar. Y después también la investigación avanza muchísimo. Ahora tenemos un programa también que lo hace el doctor Virizuela todos los últimos jueves de mes, que se puede ver en streaming por el Facebook de Forosalud.es, que, bueno, van médicos, van físicos, van de todo, y te dan un poco la idea de cómo va avanzando el cáncer en los últimos años. Y lo que yo, que soy un profano en esto, pensaba que era el futuro, pues para ellos ya el pasado. Si nosotros estamos ya pensando en otra cosa. Y ya hay una serie de avances que afortunadamente la enfermedad pues hay que afrontarla con mucha esperanza. Porque no es que demos esperanza vana, sino que es verdad, que se cura. O sea, que mientras antes se cuja mejor, pero que se cura. Muy bien. Pues Ignacio, ha sido una charla muy esclarecedora la que hemos tenido contigo. Y te agradezco que hayas estado aquí con nosotros, porque, bueno, se trata de poner al servicio de las hermandades todo lo que nos estás contando. A mí me ha impresionado ese porcentaje de personas que hacen caso omiso, de los avisos que nos da el Servicio Andaluz de Salud. Por ejemplo, en el caso del cáncer de colon, es impresionante que el 80% haga caso omiso de todo esto. Ojalá esta intención que tenéis de llegar a las hermandades sirva para que ese porcentaje sea mínimo. Y, hombre, yo también te agradezco, lógicamente, que nos hayas invitado, porque tu programa tiene mucha penetración también dentro del mundo de las cofradías. Y, bueno, ya por lo menos espero que a muchos les suene cuando su cofradía le mande la información de la Asociación Española contra el Cáncer y que ya le haya sonado esto y que la reciban adecuadamente. Y, además, que sea también una onda expansiva, no solamente a la hermandad, sino a todos los amigos y familiares de cada uno de los hermanos. O sea, que tenemos que hacer una cosa que el índice de penetración que podamos tener en Sevilla sea lo más alto posible. Así que muchas gracias también. Bueno, pues, cofradía de Sevilla, vayan, acudan, porque esto no trata más de salvar vidas, que es de lo que se trata, como digo. Ignacio, gracias por estar con nosotros y me saluda usted a Enrique Esquivi, hombre. Le doy un abrazo a nuestra parte. Yo lo saludo de su parte. Bueno, nosotros vamos a seguir. Contactamos ahora con Javier Ibáñez, que es el hermano mayor de Pasión y Muerte. Javier, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ya a tan solo horas del traslado del Cristo, del Cristo de Pasión y Muerte, desde la parroquia del Buen Aire hasta los salesianos de Triana, que hoy me he enterado yo, que yo no lo sabía, que el colegio se llama San Pedro, el colegio de San Pedro. San Pedro, exactamente. Sí, bueno, pues dígame, ¿cómo se prepara todo? ¿Cómo van a ser los horarios itinerarios y demás? Sí, vamos a ver. El traslado comenzará una vez finalice la meditación al Santísimo Cristo de Pasión y Muerte a cargo de Cristóbal Cervantes. Entonces entendemos que sobre las nueve y media se realizará el traslado. Es un traslado corto y rápido, que el itinerario es calle Virgen de Pátima, Trabajo, Plaza Salesiano-Ronguvaldo, Conde de Bustillo y ya la parroquia de Salesiano. Que la entrada aproximadamente, pues ya le digo, sobre las diez y media tenemos previsto estar dentro ya si Dios quiere. Esto será mañana la salida de la hermandad, lógicamente, el viernes de Dolores, con esa novedad de que el Cristo ya no va a salir tumbado, ya va a salir en vertical sobre su paso. Lo estarían deseando, ¿no? Porque llevaban años buscando esto. Sí, era algo que desde mi primera legislatura había intentado, no pudo ser en esos primeros años, por algo sería. Posiblemente porque no esperaba dos años ocultos por la pandemia. Y bueno, este año se ha logrado gracias al apoyo de nuestro director espiritual y sobre todo al apoyo de Salesiano. Y bueno, pues deseando verlo allí de otra forma, una forma distinta. Hermano Mayor, ¿esto llega para quedarse o habrá que pelearlo año a año? En principio es para quedarse. De momento, mientras el párroco don Gustavo esté allí, nos ha dicho que por él no habrá problema. Lo que esto es es un trabajo de día a día, gota a gota para que esto sea algo irreversible. Pero irreversible sin dejar la parroquia del Buen Aire, entiendo. Inicialmente sin dejar la parroquia del Buen Aire que no es clase de canónica y bueno, ya el tiempo dirá lo que pueda ocurrir y los hermanos, por supuesto. Bueno, pues ahí abre la puerta a lo que pueda ocurrir con el tiempo y lo que determinen los hermanos de Pasión y Muerte. La salida, como digo, el viernes de Dolores, el regreso temprano el sábado de Pasión, no va a dar mucho tiempo a regocijarse con la estampa vivida al Bien de Dolores, ¿no? Sí, nosotros tratamos de sobre, como es nuestra demanda seria y dentro de nuestra sobriedad, pues el regreso prácticamente a las 12 y 5, 12 y cuarto debe estar dentro el señor. Entonces, el recorrido, pero bueno, hay tiempo suficiente como para disfrutar de las calles de Triana. Eso será el viernes de Dolores, pero me refería al traslado de regreso a la parroquia del Buen Aire el sábado por la mañana al mediodía. Sí, el sábado al mediodía salir a las 12 y aproximadamente sobre las 12 y media una menos 20 estar dentro de nuestro templo para poder ya colocar al señor en su sitio, en su altar habitual. También hay que entender que su madre del desconocido de visitación se va a encontrar sola durante unos días y queremos devolvérselo lo antes posible. Dígame una cosa, porque salir de los salesianos ¿aviva el proyecto de sacar a la Virgen? Inicialmente es una ilusión, evidentemente claro que lo aviva. Lo que pasa es que también hay que ser sensato, tenemos que todavía crecer y sobre todo que el proyecto se asiente en salesiano. Lo que está claro es que desde nuestra sede actual no hay forma de sacar a la Virgen, pero bueno, el tiempo, igual que le he dicho anteriormente, el tiempo lo dirá. Y la última, porque creo que hay cambios de última hora en el itinerario del Viernes de Dolores, la altura de los cables de la calle Virgen del Perpetuo Socorro, ¿les ha obligado un cambio de ultimísima hora? Sí, ha sido una imposibilidad que el camino con unos cables y al final pues optamos por pasar por la calle Trabajo, prácticamente el recorrido quitando dos calles es exactamente el mismo que hacíamos habitualmente desde nuestra salida de la parroquia del Buen Aire. Muy bien, pues lo vamos a dejar ahí, Javier Ibáñez, hermano mayor de Pasión y Muerte. Por cierto, ¿cómo ha ido el reparto de papeleta de sitio? Bien, animado, entendemos que somos una hermandad pequeña, pero bueno, ha habido bastante animación respecto a otros años. Bueno, pues nos alegra, nos alegra que haya estado animado el reparto de papeleta de sitio. ¿Nos da un número de nazarenos? El número de nazarenos van a ser unos 75. 75 nazarenos acompañando al Cristo de Pasión y Muerte que ya sabe nuestro oyente va a salir desde la parroquia de San Juan Bosco, los salesianos de Triana en la calle Conde de Bustillo y de todo ya hemos hablado con el hermano mayor Javier Ibáñez. Hermano mayor, lo dicho, muchísimas gracias por atendernos y el viernes nos veremos por allí porque este año además estrenamos retransmisión el viernes de Dolores y el sábado de Pasión. El viernes de Dolores vamos a estar de seis a ocho y media con lo que la salida de Pasión y Muerte la vamos a dar en directo y el sábado de Pasión pues estaremos desde las seis hasta las ocho de la tarde así también contando el desfile procesional de nuestras hermandades de penitencia en esos días previos al Domingo de Ramos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por contar con nosotros. Bueno, pues nosotros hacemos un alto en el camino un paseíto por el escaparate y continuamos en Cruz de Guía. Este año no lo dejes para última hora. Ven ya a la Casa del Nazareno túnicas y capillotes a medida escudos bordados complementos todo para el costalero vendemos las telas de todas las hermandades ruán, sargas, lana, rasos, terciopelos La Casa del Nazareno en calle Matacas 41 Puerta Osario y en lacasadelnazareno.com Recuerda en el 41 de Matacas no tenemos sucursales. Ya puedes descargarte totalmente gratis la app de Cruz de Guía la mejor aplicación para disfrutar al máximo de las cofradías esta Semana Santa toda la información actualizada de las hermandades en la calle el tiempo los mejores vídeos las incidencias de última hora un resumen de los mensajes más destacados en las redes sociales y lo más importante la retransmisión en directo de Radio Sevilla con el mejor equipo de profesionales desde el viernes de dolores al domingo de resurrección ya está disponible en iOS y Android nueva app de Cruz de Guía con la colaboración de Supermercados Más Fundación Cajasol Bolsetas de Sevilla Lipasán Endesa y Fundación Cajasol Cadena SER Pasión por Sevilla Y yo que no me acostumbro a decirlo de la nueva app siempre digo app de Cruz de Guía que la podéis descargar en vuestro teléfono móvil vamos a hablar del no hay que hacer de esto una tragedia que hoy llega a su capítulo final en esta temporada y está con nosotros hoy se acerca él al micrófono normalmente está en aquel lado del cristal de la pecera Jesús García Pereira Jesús ¿qué tal? buenas noches buenas noches y me alegro de que por fin lo digas bien porque buenos días buenas tardes ya me tenía es verdad es verdad es bueno todo oye han sido 20 capítulos 20 semanas de no hay que hacer de esto una tragedia y me consta que de cada capítulo que son 5 o 6 minutos tiene muchas horas de trabajo la verdad es que sí primero la recopilación de los cortes que es escuchar todas las retransmisiones y elegir los momentos más algunos emotivos sobre todo graciosos y más que nada menos y luego la selección y separarlo por tema lleva ya un trabajo y eso sin contar luego el montaje que ponemos los cortes nuestra narración y también la música ¿qué te lleva por ejemplo un capítulo de 5 minutos de 5 minutos y medio que son los habituales hoy es un poquito más largo por aquello del capítulo final pero ¿qué te lleva el montarlo? pues me lleva por lo menos 5 o 6 horas de montaje ¿5 o 6 horas? porque el problema no es la duración es el número de cortes porque cada claro tiene 5 minutos pero puede haber 20 o 30 cortes además este año lo has hecho temático lo hemos disfrutado ha sido más temático más que por días porque ha habido mucho para elegir porque también hay de otros años atrás algún material que me ha sobrado de 2018 o 2019 y también de 2021 que aunque no haya habido pasos en la calle ha habido retransmisiones ha habido coinciden incluso de los directos de este año porque lo del que pasó silbando el plazo de la maestranza eso ha sido de este mismo año fue en esa ventana me acuerdo perfectamente estaba sentado justo aquí enfrente donde estaba Chamorro y explicaste lo de la ventana y lo enseñé claro pasó un hombre silbando tararín 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 y lo tuve que poner y lo tuve que poner claro la culpa es del otro pues así será claro la culpa me lo puso en bandeja todo que oye ¿con cuál has disfrutado más? ¿cuál te ha gustado más? ¿con cuál te quedas? ¿de los 20? pues siempre suelo disfrutar mucho con el capítulo del patrocinador que en este caso fue el de acierta app sobre la marcha el famoso tanta shazan tanta shazan que no solo no solo montarlo sino también grabarlo fue bueno no voy a hacer spoiler como suele decir bueno y este año has contado con una colaboradora que estábamos intentando contactar con ella por teléfono pero es imposible sí Julia Gallego Julia Gallego ¿qué tal la experiencia? ¿ella lo ha pasado bien o no? sí bastante bien ha sido también una experiencia nueva para ella ella es actriz de doblaje se mueve en el mundo del doblaje en escuelas y tal y para ella estar en la radio fue algo nuevo y claro yo pensé había que hacer algo novedoso para esta temporada y qué tal si añado una persona más conmigo porque ella estaba harto de estar solo siempre pero me di cuenta de que estar con Julia Gallego que se puede trabajar magníficamente con ella da mucho más juego porque da una conversación bueno más que conversación discusión porque si os habéis escuchado otra idea parece que estamos todo el rato discutiendo parecemos pimpinalas es verdad es verdad oye por cierto aparte del tragedia este año también has producido la imagen que ahí os saludo y os saluda también Jesús en cuanto ahí está ahí lo tenéis has producido la imagen que hemos visto en Facebook Live con lo cual te lo agradezco enormemente que el programa de radio pues haya sido también en cierto modo televisivo eso ha sido gracias a ti amigo muchas gracias a vosotros yo estoy encantado de ir contra las cámaras aunque se me hace raro estar al otro lado la verdad bueno es uno más de los nuestros Jesús García Pereira Julia Gallego y vamos a por el último capítulo de la temporada ¿no? listo ¿cómo se llama? ¿cómo lo hemos puesto? ¿especial final tercera temporada? vale dale Borja ya hemos podido deleitarnos con el pregón de la semana santa ha sido increíble bueno los he visto mejores y con esos contertulios que son apuestas seguras porque en su mente se guarda más encanto que cultura y yo me empeñé en no querer saber nada nada más que lo que yo la verdad que no tengo ni idea yo creo que Ceder Surrake imprime carácter por eso profesionales habrá pero como tú ninguno no hay que hacer de esto una tragedia ¿quién si no? ¡Jule! ¡Qué bonito! en directo desde Matasuegra de las fronteras de Ramiro Eusebio Sarmentoso tan clásico Peñita lleva 37 años repitiendo los mismos versos a mí me emociona como el primer día ya está todo dicho señoras y señores queda inaugurada la tercera temporada de no hay que hacer de esto una tragedia mira como has aprovechado el momento para mostrarte como pregonero si supiera la gente lo que hay detrás por eso profesionales habrá pero como tú por eso profesional joder ya gasto tres horas madre que lo parió ah que esto va de toma falsa pues pasen hermanos pasen pasen vayan formando ni tan siquiera hablan sobre religio perdón ni tan siquiera hablan sobre espérate ni tan siquiera hablan sobre que no recordemos una anécdota anécdota recordemos una anécdota suya anécdota es que nadie dice anécdota no pero lo tienes que pronunciar recordemos una anécdota me va a costar recordemos una anécdota suya anécdota carajo seguimos buscando nuevos escenarios llega la prueba concurso de movimiento des des es que vaya a tener las palabras de hoy vaya frase hijo más endiñado acalorar acalor acalorar por su soltura al utilizar la frase que más se oye por la casa hermandad aquí hay una hormiga justo encima del guión cosa que hormiga se puede deducir fácilmente otra hormiga un pequeño inciso tuvimos alguna que otra metedura de pata pero también hubo magníficas interpretaciones como esta carta de reyes del especial de navidad Julia lo interpretó perfectamente y a la primera menuda campeona queridos reyes magos este año me he portado muy bien he ayudado mucho en casa y las he aprobado todas la carta de reyes antes de empezar quiero daros las gracias por el llamador que me trajisteis para el tacataca de mi hermano pequeño nos lo hemos pasado de maravilla y gracias a vosotros hemos podido hacer nuestra sagrada misión a cada uno de los portales de nuestro edificio lo primero que os pido es carbón y eso es que ha sido malo que no que no es eso es que no he comprado suficiente carbón tengo demasiado incienso y necesito algo para encenderlo pues si además precisas de pavilo me lo pides a mí eso es mi especialidad lo que más quiero que me traigáis es una bola de cera he olvidado donde he guardado la mía de siempre y me gustaría tener otra para así retomar la costumbre de llevarla encima ahora que volverán las procesiones os quiere mucho Paquito Sarmentos con mucho cariño desde Matasuegras de la frontera que emotivo aquel programa estábamos todos juntos y los compañeros estuvieron formidables a su manera que el otro de leer carta coño pues venga llama al coordinador oficial de paje el último ha salido es que yo conozco pues venga llama al coordinador oficial de paje coño venga vamos la bola hay que hacerla 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 es de complicar pues si además precisas me desobedeciste deliberadamente es una frase complicada no no tranquilo míralo ahí está construye tu propia espérate por cierto lo de interpretar personajes se te da bastante bien muy buenas soy Susantena nos encontramos en un acontecimiento muy buenas soy Susantena nos encontramos no puedo te lo prometo que no puedo es que me da la risa espérate pues anda que a ti y ahora queridos hermanos daos flatten al liras se llaman liras hoy me mordió falta menos de una semana para vivir lo más grande sí con la devoción de cada uno después de tanta espera llega el primer paso qué emoción me entra cuando se aproxima esa majestuosa palmera veo venir que no te estás refiriendo al misterio de la borriquita hay de todo porque hay palmera de huevo que se me han saltado las lágrimas hombre es que mucho hablar de la palmera de huevo pero pocas palmeras de huevo se han visto aquí en Campana lo único que ha caído de todo lo que había es media palmera un poquito de seriedad por favor qué emoción me entra cuando se aproxima esa majestuosa que me niego la situación ay sí yo también te quiero pero cállate que me da risa muchas felicidades y uy perdón y no se nos atraganten con los ah vale no temes que saca de contexto muchas felicidades y no se nos atrag uah justo lo que te ha pasado justo me he atragantado vale uff no me hables de comida que después pasa lo que pasa mientras grabamos hay hambre yo creo que ha sido hablar de comida y ha hecho mi estómago yo igual uy ese es mi hambre ah crey que si yo eso soy luego te invito a comer directo ¿era necesario todo esto? uy uy dime ¿tú lo estás oyendo? uy la madrilla por dios madre mía como suena eso si no pasa nada pero se cuela cada temporada tiene un patrocinador y este año nos dio por crear un chafanco frade la verdad es que nos curramos bien este anuncio con todos ustedes la nueva aplicación capaz de reconocer todas las marchas al momento nuevo Tanta Shazam próximamente en Cruz de Guías Tore adelante probemos su eficacia Tanta Shazam ¿cómo se llama esta marcha? suena Virgen de las Aguas la sintonía del pedazo del programa Cruz de Guías Tanta Shazam dime el nombre de esta pieza es bien sabido por todos que si solo me pones el principio es imposible diferenciar si es Cristo del amor o Ricky no me seas malaje y ponle una mijita más Tanta Shazam ¿de qué marchas son estos compases? lo siento no estoy especializada en tauromaquia era la propia voz de Julia con un efecto que se llama Peach y estaba activado durante la grabación todo el rato ¿cómo? ¿eso quedó grabado? primero intentaba así ¿vale? a ver es que es normal con esa voz nadie te toma en serio no puedo no me va a salir bien suena Virgen de las Aguas no puedo suena Virgen de las Aguas suena Virgen de las Aguas no he dicho intento me puse ¿qué? me puse 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 esto ha sido todo por esta temporada yo me voy que quiero coger sitio para la salida de Pino Montano ¿ya? ¿tan pronto? hay ganas hay ganas ¿qué quieres? no hay que hacer de esto una tragedia yo te voy a dar un aplauso a todos vosotros habéis colaborado todos el resumen ha quedado fantástico y hay que ver lo bien que os lo habéis pasado ¿esto cuándo lo habéis grabado? esto ha sido una recopilación de todas las grabaciones sí, pero ¿cuándo quedabais? ¿los sábados? eran sobre todo los sábados el año que viene me llama que yo me venga y me puse harto de rey con ustedes que lo habéis pasado en grande bueno sí, ha habido momentos que habrá habido momentos de tensión bueno, tensión han sido parones de no se puede por la risa que nos echamos qué bueno, qué bueno oye, enhorabuena Jesús muchas gracias a disfrutar de la Semana Santa y le transmiten nuestro abrazo también a Julia ¿vale? cuando hables con ella muy bien nosotros vamos a seguir un poquito de música para repasar algunas noticias del día tras la finalización de la obra el alcalde de Sevilla ha visitado esta mañana el arco de la Macarena que ha recuperado su color original la verdad que es un vainilla claro ya no es el albero de antaño y ya se perfilan las obras de recuperación de la muralla vamos a escuchar Antonio Muñoz alcalde de Sevilla hablando sobre la terminación de la obra del arco de la Macarena yo creo que la intervención en el arco de la Macarena un emblema de la ciudad un emblema de este barrio ha supuesto una intervención que quiero felicitar tanto a la empresa como a mis técnicos de la gerencia de urbanismo que ha supuesto recuperar parte de la historia que desconocíamos en torno a este monumento y no perderos bueno también nos queda escuchar a Oscar Ravires que es gerente de urbanismo de la obra que se ha realizado allí en el arco Dale García se ha hecho un gran esfuerzo porque el arco de la Macarena llevábamos contemplando desde hace tiempo que los materiales que se venían utilizando no eran los adecuados no eran compatibles con la naturaleza del bien todo lo que se ha empleado aquí os puedo decir que por carácter general que está en base a la cal este edificio necesitaba unos materiales adecuados y eso es lo que hemos hecho bueno y ahora sí no perderos el número 6 de la revista Nazareno que en su edición digital ha publicado este mediodía el documental Los Penitentes de Sevilla es en francés pero yo lo he traducido al castellano Los Penitentes de Sevilla se trata de un documental grabado en la cuarema del año 1970 a mí me ha impresionado ver el final el pregón de Pepe Sánchez Dubé de Sánchez Dubé en el Teatro López de Vega durante 10 días consecutivos un equipo de la Radio Televisión Suiza compuesto por el periodista Jean-Pierre Molín y el realizador Michel Dami se desplazó hasta la capital de Andalucía para hacer realidad estos más de 30 minutos de extraordinario e inédito metraje que hoy vuelve a la vida tras más de 50 años en el olvido gracias al trabajo de investigación de Jesús Romero y Enrique Guevara que fueron los que el año pasado nos trajeron la película de la Fox la más antigua sonora de la Semana Santa de Sevilla y ahora este descubrimiento el jueves lo vamos a tener en el programa especial que vamos a realizar desde la calle Arfe desde Vinos y Licor allí vamos a hacer el último cruz de guía de la cuaresma y la verdad que yo he estado viendo el documental y me parece una auténtica obra de arte la agenda para mañana en cultos tenemos el centenario de la Virgen del Valle el trido de la Virgen de los Dolores de las Penas de San Vicente comienza el trido de la Inmaculada Concepción en el silencio en el valle a las 9 y cuarto después del trido en la Anunciación se va a presentar el paño de la Santa Mujer Verónica obra del gaditano Antuán Cas hay traslados a paso Jesús en su presentación al pueblo de San Benito en Pasión y Muerte ya lo hemos hablado con su hermano mayor a las 9 menos cuarto meditación a cargo de Cristóbal Cervantes con posterior traslado del Cristo a los salesianos de Triana en Torre Blanca exaltación de la Estación de la Estación de Penitencia a cargo de Luis Miguel González y dos pregones de colegios en el Tabladilla exaltación de la Semana Santa a cargo de Jorge Cantero y en el Claré pregón de la Semana Santa a cargo de Javier Díaz del Junco ambos alumnos de segundo de bachillerato en sus respectivos colegios y Tartulia ayer no tuvimos un programa especial en Cajarural del Sur hoy sí bienvenido Poyas ¿qué tal? buenas noches buenas noches Pepe de Anca buenas noches hola buenas noches Luis Chamorro buenas noches buenas noches estás encantado con la película con el documental maravilloso maravilloso porque además la recuperación de unas imágenes bueno recuperación en este caso no se conocían imágenes de Antonio y Llanes se conocían fotografías pero no imágenes de vídeo en este caso y la verdad que verlo trabajar en su estudio de la calle Antonio Susillo ver como decía el pregón de José Sánchez Dubé la exposición de estrenos desde la iglesia de San Hermenegildo bueno la verdad que son muchísimos detalles traslado la esperanza de Triana el traslado de la esperanza de Triana la esperanza de Triana el techo de palio terminándolo de repasar el bordado la malla y demás bueno la verdad que es una joya está en francés pero bueno importa poco solo ya el valor de las imágenes luego cuando se haga la traducción que me invento que se hará que por cierto se ha escrito un artículo exprofeso me figuro que detallando todas estas cuestiones en la revista Nazareno que está ya para poderla comprar y la verdad que me ilusiona mucho porque aquello que se dio el año pasado de esas imágenes de los años 30 pues ellos están siguiendo esta senda y si van a imágenes por año desde luego nos vamos a sorprender de muchísimas cosas porque yo soy convencido de que lo que hay escondido en las videotecas de televisiones europeas y demás e incluso Super 8 de la propia ciudad de Sevilla gente que tiene imágenes de Super 8 que en algunos casos hasta se tiran en algunos casos hasta se tiran o por lo normal caen en el olvido y ahora son resulta que son auténticas joyas ¿verdad? Totalmente Totalmente Bueno pues esto es la revista Nazarenos que en su edición digital ya podéis ver porque están abiertos el documental son 33 minutos que no tienen desperdicio seguimos con lo particular Pepe Anca estará contento ¿no? Sí hombre una buena noticia por la efeméride por la efeméride del barrio la conocimos el viernes día 1 de abril la salida extraordinaria de la Virgen de los Dolores ayer escuchábamos unas palabras del hermano mayor del Señor del Águila Manolo Zamora diciendo que en el barrio está todo el mundo loco de contento Sí la verdad es que sí No se entiende el barrio sin la hermandad sin la Virgen de los Dolores más concretamente ni la Virgen de los Dolores sin su barrio Claro es que esa unión es indisoluble en el cerro desde los propios orígenes de la barriada como tal y la vocación y bueno y con esta imagen de Sebastián Santo que creo que más puesta por la providencia y por la mano de Dios allí nuestro barrio cuadro perfectamente con lo que sus habitantes han querido siempre a la Virgen y bueno un barrio que nace desde abajo del todo y con mucho esfuerzo y con mucha impetu también porque era un barrio de mucho asociacionismo y de mucho impulso si es verdad que el nexo de conexión con todo esto siempre había sido la imagen titular y como también es verdad que los primeros años de barrio y de corporación era la única titular que había porque el crucificado llegan en el año 81 pues claro todas esas raíces familiares y transmisión familiar de devoción a la Virgen pues es lo que cualquiera que no es del barrio pero que frecuente conoce un poco la historia pues cae rápido en la cuenta de que allí prácticamente sin en el cerro sin nombrar a la Virgen y a la Virgen sin nombrar el cerro prácticamente te quedas cojo o te quedas algo que te falta bien ver que bonita esa conexión que quizás en las hermandades del centro pues no se da porque no se puede dar pero porque el centro además cada vez está más vacío cada vez menos vecino cada vez más turistas en piso turístico pero que bonita esa conexión del barrio con su hermandad y tú de eso también sabes un buen rato porque San Gonzalo sin su hermandad el barrio El Tardón sin su hermandad el barrio León sin su hermandad tampoco se entendería Es la como bien ha dicho Pepe el nexo de unión de de las personas del barrio además en el caso de San Gonzalo en concreto una hermandad relativamente joven digo relativamente porque siempre vamos diciendo joven alguna vez tendrá que pasar de la tercera edad y ya y ya le viene llegando su centenario y en torno a la vocación de la Virgen de la Salud con muchas vicisitudes muchos dimes y diretes en cuanto a la propia hermandad que se solventaron gracias a Dios ya a partir de de este siglo y la vocación de la Virgen ha calado ha calado en el barrio de una manera enorme la propia coronación de la Santísima Virgen fue una piedra de toque de lo que no solo el barrio sino Sevilla en torno a una vocación que no estaba recogida en la Semana Santa de Sevilla como a vocación de Mariana y sin embargo pues tanto la tenemos día a día en nuestras oraciones de las personas que por desgracia sufren una enfermedad además el caso de San Gonzalo el caso del Cerro yo siempre lo digo el otro día lo dije también con San Bernardo si fueran si esos barrios fueran países independientes yo creo que su día nacional sería Marte Santo en el caso del Cerro Lunes Santo en el caso de San Gonzalo Miércoles Santo en el caso de San Bernardo lo que dice Mocho del arraigo de ciertos barrios para con sus hermandades y de sus hermandades con ciertos barrios y hay otro detalle más que yo creo que es un nexo de conexión entre todas las hermandades de barrio que posiblemente creo que no me equivoco cuando digo que la erradicación de una vocación de una devoción en un barrio cuando además en torno a esa imagen se ha creado una hermandad la ha colocado en el plano de Sevilla mucha gente ha conocido barrios gracias a las hermandades hermandades que se han ido creando yo estoy completamente convencido que casi todas las de víspera mucha gente a lo mejor escucha a Pino Montano o cualquier otro barrio Padre Pío incluso el Cerro en los años 80 la cofradía sitúa en el plano de Sevilla a un barrio con lo cual hay una connotación social sociológica sociológica también en ese aspecto eso ha pasado este mismo año tú lo estabas comentando con el Gran Poder el Gran Poder ha puesto en el mapa la parroquia de la Blanca Paloma las Candelarias y la de Santa Teresa a eso me refiero Pago que es otra cuestión más en torno al mundo de las cofridas de las hermandades que no está en el ámbito religioso puramente pero si tiene otra extrapolación sociológica para lo que es una ciudad como Sevilla es que ahí es donde radica precisamente la propia idiosincrasia de nuestra manera de ser en que nosotros hacemos una vinculación precisamente con los hechos devocionales y eso no hay que asustarse porque eso es que ha existido mundo donde no había televisión ha existido mundo donde no había radio y donde no había ni prensa prácticamente donde no había youtube que era lo que nos generaba de alguna manera unión pues nos generaban pues imágenes nos generaban hermandades gremios que al final era donde se asociaban todos los que tenían que ver es que bucear un poquito en la historia de las cofradías y en la historia de Sevilla nos lleva directamente a esa unión inseparable que hace que las cofradías en Sevilla sean lo que son por la ciudad y al revés es que yo creo que mucha parte de lo que es Sevilla es no digo gracias a las hermandades no, no, no es la unión a las hermandades y mucho de lo que somos las hermandades también se lo debemos a la ciudad totalmente aunque haya quien no quiera reconocerlo bueno pues tendremos que tener más tertulia para que nosotros repitamos mil veces de tal manera de tal manera hay un hecho diferencial con otro con otra otras asociaciones y es que está dentro de lo que es el alma del barrio o sea la hermandad a ese barrio por sí misma sea o no sea una catequesis cristiana porque hay mucha gente que no que no son cristianos declarados o que no y sin embargo están en la diáspora han tenido que salir de su barrio para vivir pero el día el único día que vuelven al cerro que vuelven a San Gonzalo que vuelven al tiro de línea es el día de la salida procesional y eso las hermandades de centro ya lo perdieron hace tiempo por cuestiones lógicas porque es que incluso difícil volver el mismo día de la salida procesional y eso en las hermandades de barrio se da muchísimo los amigos de toda la vida de Dios los que hemos jugado a la pelota corriendo delante de los guindis y todas estas cuestiones sí porque antes eran guindis ahora son policías locales pero antes se le llamaban guindis ¿no? si no nada más que en triana no sé o veo no hombre es que tiene arte como lo ha dicho es que me he acordado de la pelota de la pelota de salir corriendo delante se necesita una aplicación también como lo de los guindis del policía como lo de la aplicación matemática y es que y es que las amistades se vuelven a ver ese día no hay otro día no hay otro día a mí me sorprende mucho como la gente del barrio ese día se arreglan y se preparan como si fuera la boda de un hijo el día más grande entonces engalanan los barcones o sea la ilusión efectivamente la gente mayor como la bajan a lo mejor incluso impedida con la silla a la puerta que en fin en el cerro también y me imagino que en cualquier sitio se tiene cierto miramiento cuando hay personas mayores cerca de 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 esto como la propia el propio público que está viendo en el momento de que hay una persona mayor abre un paso para que esa persona mayor pasa a la primera fila quiero decir el yo siempre he dicho a mí lo que más de lo que más me gusta de mi cofradía es la salida porque tienes todas esas vivencias y vistas desde la interioridad de un antifaz donde es verdad que tienes una visión limitada pero ves ves cosas con un antifaz que posiblemente si no lo tuviera puesto no lo vieras vas mucho más pendiente de todos esos detalles y son los que realmente te emocionan ¿qué has dicho bien? se llora más agujo te ha dado un antifaz que te crees que no te está viendo nadie y nada más que falta que lo comenten en la tele porque se nota se nota y es que es una la vivencia de barrio trasciende a lo que es la propia cofradía y eso gracias a Dios también es bueno para la cofradía sí claro porque la mantiene y los padres hacen hermanos a sus hijos y a sus hijas y se sigue manteniendo la tradición y si no pues se va a a decir yo no he sido en el barrio León y la verdad que eso combustible que sea retroalimenta tanto el barrio retroalimenta la hermandad como la hermandad alimenta el barrio a mí me parece a mí me parece de una belleza estética más allá de lo común una colcha colgada de un balcón sí claro o sea eso me parece de la mayor muestra es que ya en las casas no hay colchas bueno pues me parece es la mayor muestra de cariño y es un cariño desde la mayor de las humildades se sacaba lo mejor que se tenía es lo mejor que tenías oye qué bonita estáis haciendo la tertulia con recuerdos de salidas y demás la emoción radiante todo para no opinar del pregón claro es que ha visto los pregoneros los pregoneros que no os he pillado os he pillado bueno qué os pareció el pregón tenemos poquito tiempo porque hay que escuchar a Juan Romero venga yo dentro creo que he estado dentro de la plantilla de lo que son los pregones de Sevilla de todas maneras bueno han opinado eh muchos personas y mucha gente que entiende mucho más de esto y bueno parece que ha sido del agrado de la gente a mí no me gustó sin embargo tengo que decir que hubo pasajes que me emocionaron conecté con la vivencia del pregonero y lógicamente eso fue lo que hizo transmitirnos sus vivencias conociendo el que medianamente ha escuchado Julio Cuesta Julio Cuesta no se salió del guión de nada de lo que había estado fue muy Julio Cuesta exacto entonces bueno de alguna manera Julio Cuesta o no Julio Iglesias no Julio Iglesias correcto bien y a ti que te pareció lo de Julio Iglesias bien bien lo de Julio Cuesta yo sinceramente no eh no puedo dar una opinión literaria porque no soy literato es lo que yo había escuchado alguna vez de Julio Cuesta y la verdad que el hombre se ciñó a su a su manera de ser habló de su familia se nota que quiere bastante a su familia como para llevarla al preón y está muy mediatizado también por el tema de la pandemia por la cantidad de personas que nos han dejado y pero bueno como en esta Sevilla luego todo gusta pues yo no soy nadie para decir que no bueno pues el final que os he preparado es casi casi de pregón escuchar el aiqueo de Juanito Romero a ver si os gusta dale Borja no lo queremos reconocer pero todos tenemos un niño a punto de llorar dentro de nosotros a ese niño le regalaron un reloj cuya medida era el tiempo exacto que transcurría desde la noche de la resurrección hasta la siguiente mañana de Palmas pero de pronto el segundero dejó de avanzar rebotando incesantemente en el mismo punto de la circunferencia que desconcierto el de este tiempo artificialmente detenido que será lo que libere su llanto la ovación segura a la salida de la cruz de guía el recuerdo del que ya no te acompaña la calidez de la mano del hijo la madre el hermano que te viste o al que vistes para acompañarle de nuevo su mirada en realidad lo hará lo que siempre lo haya hecho contigo intensificado por la gratitud de comprobar que los pilares que cimentan esta celebración son inmunes al paso del tiempo así a que el niño llorará de alegría y las manecillas recuperarán su ritmo para seguir midiendo el tiempo por los siglos que Dios quiera a todos buena semana santa que de lágrimas que de lágrimas este año me parece a mí querido Pepe querido Bienve Luis oye yo del pregón de Julio ya ves si Julio Iglesias de Julio Cuesta me quedo con una frase la sangre de la esperanza es de color macarena ahí la tenéis digo que mañana más pero se te nota tela sí ¿no? un poquito un poquito y así me lo han dicho Pepe Bienve Luis muchas gracias buenas noches nos marchamos mañana más Cruz de Guía en la Onda Media como hoy ya sabéis a partir de la noche hasta entonces un fuerte abrazo